Aleluya, esta usted glorifica, el Señor va visitando a ese pariente que no vino en esta noche, el Señor está sanando, el Señor está restaurando, Aleluya. Doy gracias al siervo del Señor que le da la oportunidad de esta noche, ya felicito a la hermana Ruth que en sí Dios concedió una victoria en este camino que no es fácil como ayer, ya estuvimos diciendo lo que estuvimos con culto maravilloso y todo sea para gloria y honra del Señor, Aleluya. Que seamos instrumentos dignos de Él en esta tierra de esta morada, pasajera, Aleluya. Glorifique el santo nombre del Señor. Yo que hay una alabanza en esta noche que habla mucho de cada uno, llegamos alguna vez en esa orilla, llegamos alguna vez a la orilla del mar. Y les quiero contar, en esta historia vayan imaginando que todos ya conocen y vayan glorificando y dejando que Dios abra su corazón, a su vida. Y si encuentran ahí en esa alabanza, levante su mano y reciba, reciba profecía, Aleluya, que restaure su vida. Y Él en esta noche salva con usted, pero en victoria, Aleluya, gloria al Dios, amén. Aleluya, bendito, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Aleluya. 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 me deslimarás. Vio el amor, porque usted salía bien donde los peces estaban. Era allí que un mensiliente pescaba. Más lo intentó la noche entera y nada consiguió pescaba. Más está aconteciendo por la orilla del mar. Y es Jesús quien va a dedicar. Y quiere tu barco prestado. Y después del mundo él te llama a volver. Exactamente al mismo lugar donde todo te dio el rabo. Después del mundo él te llama a volver. Exactamente al mismo lugar. Después de este culto Jesús la sorprende creyente de esta tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién cree? ¿Quién cree que después de este culto? ¡Aleluya! Él, Él, Él va a encontrar. ¡Que Aleluya va a renovar esas fuerzas! ¡Aleluya! 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 Lo que hasta ahora no de aciertos glorifique, que el milagro acaba de ser, ¡Aleluya! A su hierba que se esté dedicando y un milagro esperando, cuando el cuerpo termina, después de un mundo, llévame, después de un mundo, el milagro de usted, ¡Aleluya! Después de un mundo, allá viene el milagro conterrá, ¡Aleluya! Después de un mundo, que va a volver, exactamente a Cristo lugar, después de este mundo, Jesús va a sorprender, ¡Eres la tierra de Rubián! No va a precisar cambiar de casa, ni de cara, ni ciudad, ni tampoco de país, No se va a volver al mismo marco, a mis paredes, en nuestro marco, y nos siga triste e infeliz, Lo que hasta ahora no de aciertos glorifique, que el milagro ha ganado su mensaje de Rubián, ¡Aleluya! Después de un mundo, que va a volver, exactamente a Cristo lugar, ¡Aleluya! Después de un mundo, que va a volver, exactamente a Cristo lugar, ¡Aleluya! Después de un mundo, que va a volver, exactamente a Cristo lugar, ¡Aleluya! 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 Yo vi enemigos luchando, luchando, a Cristo iba venciendo, 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 ¡Aleluya! Y cuando más me apretaba, oprimía, y luchaba, llegabas a Dios, yo estaba creciendo, 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 ¡Aleluya! Después de un mundo, que va a volver, después de un mundo, ni la conocer, Después de un mundo, ya viene el milagro, de tal, no esperaba, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.